¿Qué es el sueño? Si no viviese verdaderamente un sueño concretizado en realidad San Pablo, mi ciudad De la ventana observo y admiro mi ciudad Tantas veces maltratada Carga el estigma de ser deshumano, insensible Selva de piedra No es verdad Es de buena índole Su buena índole no le permite ser así Fue descubierta y erguida bajo nobles sentimientos Y justas finalidades Ella es bella cuando oscura Nunca oscura sentencia Todos los días una nueva luz en ella comienza a mirar Sumándose a las millones de multicolores ya existiendo Y existente volviéndola más feliz No es deshumana Ni insensible Abriga Migrantes e inmigrantes Dándoles las mismas oportunidades que dan sus nativos Mi ciudad ampara Pobres y ricos Borrachos y sobres Necios y salvos Da espacio a los progresistas Y repudia a los pesimistas No se pospede Se dice que Tinega no consigue vivir En otro lugar Ni sorprendida Así no puede ser No hay una necesidad A la amiga tan bella Y feliz amiga ciudad Aplausos Aplausos